... ¿Qué tal? Un saludo a partir de ahora ya saben que cada día comienza un nuevo programa de la mañana aquí en Onda Jerez Televisión durante dos horas, ya un poquito menos, les vamos a acompañar para hablarles de asuntos que por supuesto están relacionados con nuestra ciudad y si no es así, pues bueno, siempre intentamos tener invitados e invitadas con los que podamos aprender muchísimo. En la jornada de hoy, bueno, pues vamos a tener vídeos, quizás nos vamos a reír en la jornada de hoy, también vamos a tener la oportunidad de hacer hoy meditación, meditación en directo. Algunos que ya lo hacen y lo practican, pues no hay que explicarle quizás nada nuevo, pero otros como yo, un neófito en la materia, pues vamos a aprender en la jornada de hoy. Además de alguna sorpresa y demás cositas que vamos a ir contándoles a medida que vaya avanzando este programa. Como siempre, cada semana nos visita tal día como hoy María Higuero, fotógrafa, que nos viene para hablar de su perspectiva, de cómo ve ella este mundo y además con fotografías que cada semana lo estamos comprobando y que son magníficas. María, bienvenida. Muy buenos días, Edu. ¿Cómo estás? Muy bien, pues hemos venido con la lluvia encima porque ha empezado a llover de repente, pero muy bien. Contenta, ¿no? Muy contenta. Ajá. Bueno, hoy creo que las fotografías tienen que ver con la pasarela, con la moda y nos va a hablar de tu perspectiva, ¿no? De cómo es la fotografía de María. Exactamente. Cómo ve, cómo siente y qué busca cuando hace este tipo de fotografías, ¿no? Pues mira, aprovechando que empieza la Feria de Sevilla, pues he pensado traer fotografías de la pasarela, donde, bueno, nace un poco el preámbulo, es un poco el preámbulo de la feria, ¿no? Y donde podemos ver, pues, los trajes, cómo va a ir la moda y es una fotografía, que es de lo que vengo a hablar, que es un poquito difícil porque, bueno, pues es una fotografía donde la luz cambia, hay mucho movimiento, entonces, pues, tienes que saber cómo tienes que hacer la fotografía, claro. Bueno, pues ahora vamos a ver algunas que traigo. ¿De dónde son? Mira, esta es de este año. Sí. Es desde la perspectiva, tengo tres perspectivas hoy. ¿Tres perspectivas? Exactamente. ¿Cuáles son? O tres visiones, o sea, desde donde se ponen los fotógrafos, ¿vale? Donde normalmente me pongo yo, desde donde se pone la gente que va a ver la pasarela. ¿El público? El público. Ah, muy bien. Y desde el backstage, que sería una perspectiva totalmente diferente, que es lo que yo este año quería buscar, yo a ver qué encuentro, qué otra visión, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues, estas fotografías están hechas con un 70-200, que es un zoom, ¿vale? Y, bueno, pues, aquí prima mucho lo que es la velocidad y el diafragma. Al no haber luz, tenemos que poner un diafragma, un 2,8, tenemos que tener un objetivo muy luminoso, porque no hay luz, y entonces, como digo, pues, el 2,8. Y la velocidad, pues, al cambiar la luz y el movimiento, ¿sabes qué te digo? Pues tenemos que también tener mucho cuidado, porque la fotografía puede aparecer movida. Entonces, pues, hombre, es una fotografía bastante que tienes que saber cómo enfocar, cómo hacerla, ¿no? O sea, una fotografía en un sitio donde está oscuro y encima están movimientos, ¿son de las más difíciles de hacer, Mariana? Exactamente. Son de las más complicadas. Y sobre todo es que estamos a expensas de la luminosidad que le hayan dado los iluminadores de la pasarela o del sitio donde vayamos a hacer la foto. Hay unos años que están mejor, otros años que están peor. Por ejemplo, cuando ya van pasando por la pasarela, las modelos me refiero, hay que aprovechar que hay unos focos, pues, en mitad y al final, ¿no? Pues, cuando la chica se para, hay que aprovechar esa luz, ¿no? Para que, bueno, que nos sirva de referente a la hora de hacer la foto. Entonces, pues, yo lo que utilizo en estos casos son, por ejemplo, la prioridad de la apertura o la prioridad de la velocidad, ¿no? En este caso, como a mí me interesa la velocidad, porque la apertura, o sea, la velocidad es lo que yo quiero mantener fijo para que no se mueva la imagen. Entonces, la apertura la da la cámara. Al ser 2,8, normalmente siempre es 2,8 la que utiliza la cámara. Hay que subirle el ISO para que tengamos más luz, porque por mucha luz que tenga esos focos, siempre nos falta. Siempre va a faltar. Siempre falta, ¿no? Porque estos lugares están un poquito faltos de luz, claro, para dar un poco, pues, el ambiente que quieren darle, ¿no? Aquí, en este caso y conociéndote, no te encuentras del todo a gusto porque no busca la fotografía que tú quieres, sino, entre comillas, te tienes que someter a una serie de circunstancias, por llamarla de alguna manera. Sí, esto sería un poco fotoperiodismo. No puedes, claro, no puedes, como te digo, influir en lo que estás fotografiando. Pero sí que es verdad que me hicieron una entrevista a una compañera vuestra, allí, que como veía yo la foto de la pasarela, y traigo una que es, tiene una anécdota, es una modelo, se llama Irene, ella fue a Mesoamérica hace unos cuantos años, y es un primer plano, un primer plano, ella está vuelta y mira hacia la cámara. Y tiene una mirada, esta es. ¿Esta es? Tiene una mirada que, bueno, para mí es espectacular porque es, no sé, tiene algo esa mirada. Eso es lo que, bueno, pues, dentro de la limitación que estamos hablando, pues, intento buscar esos detalles. Esta chica, cuando vio la foto, ella tiene una pareja, cuando vio la foto, la pareja, ella ya había sido Mesoamérica, o sea, con lo cual, cuando me llamó y me pidió esta foto, María, porque nosotros ya nos conocemos, nos habíamos conocido cuando yo empecé, le hice fotos en Berebel, para una firma también de flamenca, y entonces me llamó, mira María, que yo quiero, mira, que es que mi novio se ha enamorado de esta foto, claro, yo me quedé, dice, por favor, tú me la puedes pasar, y digo, claro, como la conozco, y digo, mira, vente al estudio y te la doy. Y cuando vino, se lo pregunté, digo, Irene, digo, ¿tendrás tus fotos de fotógrafos? Mira, en América, aquí, en Madrid, o sea, porque claro, ese año fue para ella un año grande. Claro, un año muy, muy, muy especial. Y digo, ¿y que se haya fijado tu novio en esta foto? En esta foto. Hombre, para mí, me alegra, ¿no? Claro, pero venía expresamente. Ah, por la foto. Dice que la quiere, que la quiere a toda costa, que se ha enamorado de esa foto. Dice, espero que se haya enamorado de la foto tanto como de mí, ¿no? Igual que de ella, ¿eh? Normal, pero sí, muy bonita la foto y la mirada, es verdad. Pero sí que es verdad que eso, pues que dentro de la limitación buscas, eso, un gesto, una mirada, una postura, no es disparar por disparar. Sino es también mirar a través de la cámara y decir, busco algo más. Por eso este año quería entrar en el backstage, he entrado de la mano de Macarena Beato, encantadora, chica encantadora, de la Fera del Rocío. Sí. Y, bueno, hablé con ella, tenemos amigos en común, y digo, mira, quiero entrar en el backstage porque quiero ver otra visión de la pasarela. Entonces, bueno, pues, son estas fotos que van a salir ahora. Ahora vamos a ver. Ajá. Es otra visión, son las chicas, relajadas, el jaleo este que todos alrededor, poniendo todo. Hay un momento dado, tiene las chicas en la cabeza como siete manos. Bueno, eso de relajada es una forma de hablar. Lo que pasa es que no se veía, no se veía la modelo. Digo, prefiero esta que más o menos se ve un poco el ambiente y también se ve la modelo, ¿no? Ajá. Pero es curioso. Salen fotos muy bonitas porque a mí me gustan los momentos. Los momentos de... Esto es lo que no se ve. Exactamente. Ni el público ni el que no es público. Los que somos de fuera, si no es porque personas como tú sacan fotos. Aunque, esto pasa como en las bodas, en los bautizos. Esos momentos tan rápidos y tan, no sé... Íntimos. Íntimos y tan... Quieres que todo salga bien, o sea, estás tan nerviosa que ella misma, o sea, que las mismas que están ahí dentro no se están dando cuenta de lo que está pasando. Alrededor. Mira, aquí, esta es Macarena. Sí, sí, la conozco. Macarena Beato con una de las modelos. Ajá. Y uno de los modelos, ahí atrás, bueno, aparece también, pues, la visión de lo que es la bodega, que también es muy bonita. O sea, que se une todo, ¿no? Flamenco, bodega y... Y no sé, son fotos que dan una visión diferente que es lo que yo pretendo, ¿no? Mira, esta es... Bueno, ya no te lo tengo que decir. Aquí se ve, ¿no? Aquí se ve dónde está, ¿no? Entre el público, ¿no? La siguiente es, la siguiente es entre el público. Tenía una amiga que tiene una entrada y me dijo, mira, siéntate conmigo, que quiero charla, bueno, que quiero charla, que quiero, que quiero un ratito conmigo. Digo, bueno, venga, pues, otra visión. Vamos a aprovecharla. Entonces me senté con ella y estas son de otro año, pero, bueno, he querido traerlas. No recuerdo si es del año pasado o del anterior, creo que es del anterior. Ajá. Son unos vestidos, bueno, cada año cambia muchísimo, la verdad. Claro, porque este año... Sí, sí, sí. Pero es una visión diferente de cómo tú puedes ver la pasarela, ¿no? Ajá. No sé, ¿qué te parece a ti? Las tres perspectivas. Pues muy bien, porque la verdad yo nunca he estado de público, sentado así y es otra visión. Pero cambia, aquí cambia muchísimo. Sí, claro que cambia. Sí. Que tengo ahora. Y había una caja azul, justo, muy azul. Demasiado azul. Entre las botas de vino la caja azul. He tenido dos opciones, o la quito y la clono o reestructuro la fotografía. También le estoy dando ahí subjetividad. O sea, quiere decir que las fotografías que yo traigo son tan subjetivas como esto. Dentro de que donde yo me ponga, o sea, donde me quiera yo poner para coger ese ángulo, esa perspectiva, también dentro de eso, el recorte que yo le dé también da otra visión, diferente. Porque si yo te quito la caja, es otra cosa. Y en la caja también, en un momento dado, he pensado en dejarla porque, mira, es otra cosa que está ahí. Bueno, le da un punto a la fotografía también, pienso. No sé, ya lo veré. Pero mira, aquí está la siguiente. Esta fotografía, obviamente, desde donde yo estoy, desde donde los fotógrafos nos ponemos, no se puede hacer, no se puede ver tan cerca, ¿no? Hombre, con los objetivos que llevamos, probablemente puedes llevar un 300, pero el 300 es ya demasiado. Bueno, y el ambiente, el ambiente de dentro, pues, están todas como muy nerviosas, tanto las modelos como las diseñadoras. Y todas, es una cosa curiosísima, que todas se hacen fotos, selfies. ¿Todas? Están todo el tiempo haciéndose fotos. Entonces, cuando me vieron con la cámara, esta, por ejemplo, esta chica me dijo, oye, hazme una foto, y con los peluqueros, y digo, mira, pues, os voy a hacerla. Pero estaban todas, todo el tiempo con los selfies, con sus móviles, haciéndose... Digo, mira, aquí hay fotógrafos, pero vamos, yo y 20 más. Lo que pasa es que, claro, también es distinto, ¿no? Hombre, son fotos diferentes. Mira, ves, ahí en esta... Profesional que... Ah, que tú lo hagas con tu cámara de recuerda. ¿Y aquí qué estaban haciendo? El otro día me... ¿Estaban mirando algo en especial? No, no, se están haciendo un selfie. Ah, que tiene la cámara aquí, vale, que no la había visto. Es un móvil. Sí, 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 sí. Ahora sí lo he visto, es que estaba viendo, que miraba y no sabía lo que es. Ahora sí. El otro día me comentaron, Edu, que ahora, por lo visto, hay fotógrafos que... Están dándole tanta importancia al tema de movilizar la fotografía, o sea, del móvil, de la tablet y eso, que solamente hace fotos con móviles. Ese fotógrafo. Sí. Me lo comentaron el otro día. Me dijeron el nombre y no me acuerdo quién, qué nombre era, pero... Claro, yo, cuando me dijeron eso, digo, bueno, pero es que nunca puedes sustituir un móvil por una cámara. Nunca. Estarás buscando otra visión. Hoy me estabas diciendo, ¿y la cámara dónde está? Sí, digo, la cámara no la ha traído, para que no se moje, ¿no? Es que ya iba al paraguas. Digo, no puedo con tantas cosas, pero sí traigo el móvil. Entonces, si yo ahora mismo, que tú me has dicho, yo, hay fotos bonitas, indudablemente, con la lluvia de otra perspectiva. Claro. El cielo gris, otros colores, más blancos y negros, ¿no? Pero yo, un móvil. Entonces, con el móvil, sí, en un momento dado, no tengo la cámara, tengo el móvil. Y además, los móviles, el móvil que tengo yo, saca unas fotos muy buenas. Y que cada vez están mejorando cada vez más las cámaras. Pero claro, nunca, nunca, nunca se podrá... Sustituir. ...a lo que es una fotografía. Desde los ojos. Mira esta, qué bonita, ¿eh? A ver si ahora la hay. Sí, mira, esta... Ella es Noelia, Noelia Martagón. Ella es la mujer de Víctor Puerto, del torero. Ajá. Y a Víctor lo conocí, ¿te acuerdas que te dije en la pasarela? Sí, sí, sí. Una foto a los dos. Y luego le estuve comentando, digo, yo soy fotógrafa, hago la fotografía siempre buscando algo más. O sea, algo así le dije, digo, mira, pues te puedo hacer una foto. Y le hice yo una foto a él y le dije, pues espérate, hazme una foto con mi hijo. Y entonces le hice una foto con su hijo y cuando la vio en la cámara se quedó impactado. De hecho, me buscó después en la pasarela cuando terminó y me buscó y nos dijo, mira, ¿te interesaría venirte, que tengamos mañana a un tentadero a hacernos fotos? Y ya luego estuvimos hablando en el tentadero y me comentó eso, que a él le gustaba muchísimo la fotografía y que tenía muchísimas, que le habían hecho en México, aquí, en España, en todos lados. Y que él ya buscaba otra cosa más. Él quería algo más en la foto. Entonces debió ver algo ahí que le gustó. Que le gustó mucho. No, de hecho, le tengo que mandar todavía las del tentadero, pero sí que hicimos una buena amistad y claro, pues eso, pues ya te digo, los momentos, Edu. Eso es que te gusta a ti tanto captar. Los momentos. Los momentos. Ahora vamos a seguir viendo más momentos. Sí. Este parece el final, ¿no? De una... Sí, este ya es el final. De un defile. Claro, mira, te puedes fijar en esta fotografía que al tener yo una profundidad de campo tan pequeña, o sea, que es un 2,8, una apertura tan abierta, la profundidad de campo es muy pequeña. Entonces, al enfocar yo a la chica que va andando con el traje rojo, desenfoca el fondo. El fondo. Que bueno, no me importa porque... Estás buscando otra visión. Sí, pues también está bonita. A mí me gusta muchísimo el buque que deja lo que es la profundidad de campo cortita. Mira, esto es el fin de fiesta, que dieron unos loles. ¿Qué es el lolo? A ver. Daniel Carretero. Ah, vale, vale, vale. Esas son las manos de Daniel Carretero y su premio a Alma Flamenca. Vale, 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 vale. Perfecto. Es una instantánea, bueno, pues estaba a mi lado, nos saludamos y me llamó la atención cómo cogía, no sé, la estructura de ese premio y su mano, ¿no? De cómo estaba todo como entrelazado, ¿no? Y me gustó esa instantánea y se la hice. De hecho, se la tengo que mandar a la hija que me la pidió esta y la siguiente que viene ahora, que es una foto entrañable. Sí. Vale, porque en este momento nadie hacía fotos. Porque eso ya es como ella ya diciendo, papá, vámonos o... ¿Sabes qué te digo? Entonces, los fotógrafos que estaban allí hicieron fotos pues a la entrega, estaba también otras personalidades, ¿sabes qué te digo? Entonces, yo es que saco la fotografía de tiempo. Cuando ya todo el mundo ha guardado, digamos, la cámara, ella se acerca a su padre y le dice papá, le hice algo, o vamos, no, no sé, o qué bien, o qué bueno, lo que sea, y le hice la foto. Entonces se la enseñé porque yo la conozco y entonces quedamos en que se la iba a mandar porque le encantó también. Ahí se denota pues el cariño que le tiene su hija, ¿no? Ajá. Por cierto, ya que estás hablando de Daniel Carretero, además de en la pasadera flamenca recibir ese premio, ese reconocimiento, tenemos que recordar que ayer se presentaba el cartel del Rocío, que él es su autor y bueno, pues que también en la jornada de ayer fue protagonista y que a partir de ahora todos esos carteles que vean ustedes de la hermandad del Rocío de nuestra ciudad que sepa que lo ha hecho Daniel Carretero brillantes. Así que no. Es que Daniel es el fotógrafo del Rocío. Sí. Tendrá instantáneas, ¿verdad? Ajá. Y cómo pasa el tiempo de todos los años, de los cambios de las personas que van pasando por el Rocío, de los diferentes años que vamos cambiando, cambiamos día a día. Ajá. Imagínate de año en año. De año en año. Pues las células que tenemos al día siguiente ya están nuevas, o sea que es totalmente cierto que cambiamos todos los días. Desde luego que sí. Y él pues nos ha parado esos momentos, la verdad es que eso es lo que me enamora a mí de la fotografía, esos instantes que te lo para para siempre y puedes ver incluso la evolución de esos momentos y los momentos que tú no puedes vivir porque vamos tan rápido, vamos tan sumamente rápido y cada vez más que no vemos. No disfrutamos los días alrededor. Y la visión, yo parece que tengo todos los sentidos puestos en 360, bueno 360 no, pero 180, pero 360 lo tendría que tener. Lo tendrías detrás. 180 para captar esos momentos y darlos. Y ese es, creo yo que es mi interés en la foto. Más que el comercial, por supuesto, porque los impuestos no se pagan solo, pues el trabajo, bueno pues también hay que, el tiempo que yo le doy, pero no es extremadamente mi objetivo, mi objetivo es más bien, de hecho mira, el otro día fui a hacer fotos al Hotel Pella de la Luz, que era el 50 aniversario, muchísima gente, bueno los almirantes de la flota, muchísimas, el alcalde de Rota, o sea, había personalidades, me encontré con María José José Pelayo, o sea, muchísima gente, personalidades, y había personas que me decían, oye, ¿cómo puedo ver las fotos? O mira, pues me interesa una tarjeta, pues te puedes creer que no llevaba ninguna tarjeta, no llevaba ninguna, pero porque las tarjetas de la memoria de la cámara no se me olvidan, pero las otras sí, que debería llevarlas, pero... Pues ya sabes lo que tienes que hacer la próxima vez. Pero sí que es verdad que lo que me interesa es dar esos momentos, o sea, hacerlos y darlos, es el primer interés, ahora luego ya hay que compensarlo, bueno, pues claro, pues el tiempo, todo lo demás, ¿no? Hay que vivir, María. Pero bueno. Bueno, pues creo que ha sido un repaso, aunque son poquitas las fotografías, evidentemente, porque no tenemos mucho espacio, pero bueno, sí hemos podido captar que es de lo que se trata de la visión que quiere dar, en este sentido, en el mundo de la pasarela. María, ¿qué quieres añadir? No, nada, que está diciendo que son poquitas, que sí, que también, quiero decir, no, nada, una cosa rápida, que está en el blog, pues si las personas que han visto la televisión quieren verla, mira, pueden entrar por www.mariahiguero.com, tienen un enlace al blog abajo, o en María Higuero en Google y blog, el blog, o sea, que está la página, está Flir, que está el blog, que está Instagram, pues en el blog. Ahí se puede ver toda la fotografía. Perfectamente. María, la semana que viene más. Bueno, vale. Más fotografía. De acuerdo. Muchas gracias, y como siempre, enhorabuena por la fotografía. Muchas gracias. Bueno, pues nos vamos a marchar a publicidad. A la vuelta vamos a seguir con más asuntos. Les esperamos.